Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicieron el viernes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Mudió en la esquina? ¿Eh? ¿Ahí, me dio, me dio más algo? Sí, sí. Me dio más algo. Más algo. Eh... Es una de las campañas fundamentales. Y me dio una cantidad, vamos a poner, vamos a ponerlo así. También me dimos, a ver, una cantidad fundamental llamada masa. Y me dio una cantidad derivada. ¿Qué fue? ¿Cuánto fue? El volumen. Decimos que es derivado porque es consecuencia o producto de una cantidad fundamental, la longitud. De hecho, sería el cubo de la longitud. La longitud del cubo es volumen. Y vimos la relación masa, incluso la que estamos ahora con la letra N de minúscula y el volumen con la letra B mayúscula. Y vimos que incluso en esa posición, las que las tenemos, cuando reaccionamos la masa entre el volumen, definimos una nueva cantidad derivada llamada densidad. Pues déjenme ponerle, para poner también las unidades. Esto es densidad. ¿Qué les digo? Formalmente se mide, fíjula, como gravedad. Y más bien en química, específica. Tensidad y sus unidades son internacionales, kilogramos entre litro. Podríamos tener múltiplos o submúltiplos de la unidad, que serían gramos sobre mililitro, por ejemplo. A veces, igual que coloquial, el cociente en español lo mencionamos, lo cambiamos por la preposición entre, por la preposición por. Luego hablamos, por ejemplo, de kilómetros por hora, cuando eso, de manera estricta, matemática, se refiere a un producto, cuando multiplicación. Y no, la velocidad, o rapidez, se determina o se mide en kilogramos, kilómetros entre segundo, entre hora, por ejemplo, kilómetros entre hora, o metros entre segundo. Igual, la densidad sería masa, entre volumen, y la subida sea, entonces, kilogramos entre litros. Tengamos eso muy claro cuando escuchamos los términos en lenguaje coloquial. Para no proponer. Bueno. ¿Y qué fue lo que midieron? ¿Qué cosas midieron? Bueno, midieron esas cantidades, ¿en qué cosas? ¿En qué, perdón? Primero en agua, ¿no? Primero en agua. ¿Cuánto midieron de agua? Una masa, midieron masa. Es curioso porque normalmente el agua, en condiciones normales, en la superficie del planeta Tierra, es un líquido. Y cuando van ustedes a una tienda y compran agua, embotellada, por ejemplo, le quité la etiqueta para no andar haciendo anuncios, pero la etiqueta me dice que de la marca Polarita, dice que el contenido neto son 600 mililitros. Por cierto, es M minúscula, L mayúscula. Entonces, un múltiplo, o un múltiplo de las unidades serían mililitros. ¿Correcto? Para que tuvieramos esta proporción, se conservara, no se modificara, ¿cuál tendría que ser la masa? Granos. Granos. En esta botella dice que hay 600 mililitros, en el caso de esta botella. El líquido, pongamos en la botella, hay 600 mililitros como cantidad de agua. Pero ustedes, ¿cómo lo pidieron? La midieron con un medidor de volumen, porque el mililitro sería un múltiplo de dos litros, una fracción de litros que sería un día de volumen. ¿En qué la midieron? ¿Con qué la midieron más bien primero? ¿Con quién? ¿Eh? Nada. Con una balanza. Entonces, midieron con una balanza la masa. ¿Y la masa que ustedes midieron fue, entre paréntesis, ¿cuánto? 100. ¿100 qué? Gramos. Gramos. 100 gramos. Pasemos a unidades internacionales en el sistema MKS. Usemos en el sistema internacional el sistema MKS. Y pasemos de los 100 gramos a MKS. metros kilogramos segundos. ¿Cuánto? Punto 1 kilogramos. Sería 0.1 kilogramos de agua. Fue lo que midieron los días el viernes. Y luego, luego, midieron el volumen. ¿Sí? ¿En qué lo midieron? Luego midieron el volumen. ¿Cuánto fue el volumen? A ver, vean sus datos. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo notamos? ¿Cuánto? 100 mililitros. Si son 100 mililitros, el MKS tendríamos que pasar de kilogramos a litros. Sería entonces 0.1 litros. ¿Esta fue la obsesión? Esto lo hicieron ustedes el viernes. ¿Bien? Ok. Lo que pueden concluir con estas mediciones es que la densidad del agua ¿cuánto es? ¿Cuánto mide o cuál es el valor de la densidad del agua? La densidad del H2O, así la ponemos, es igual a 1.0 kilogramos kilogramos entre mil. Si yo tengo entonces esta botella con agua ¿cuál será su masa? ¿Cuánta agua hay ahí? Inicialmente la masa es la cantidad de materia. ¿Cuánta materia hay? En esta botella habría ¿cómo lo sé? conozco la densidad conozco el volumen puedo aterráicamente espejar la masa y entonces la masa ¿a cuánto va a ser igual? Volumen por la densidad y entonces la masa será igual a el volumen es 600 mililitros vamos a poner 0.6 efectivamente 0.6 litros por la densidad 1.0 kilogramos entre litros es muy fácil siempre repetir hablar en lenguaje coloquial 0.6 por 1 ¿verdad entonces? 0.6 unidades kilogramos ¿qué sería entonces? las unidades son kilogramos porque litros entre litros ¿qué sucede? ¿cuál es el? ¿cuál es el? es el L entre L es igual a 1 aunque luego hasta los matemáticos lo dicen L entre L se van ¿a dónde? ahí están no se han ido a ningún lado o será como son L con L estamos de la mano y se van no no se van a ningún lado el resultado del cociente de dos también es igual iguales o de dos iguales 1 bien déjenme ver ¿cómo podemos verificar que efectivamente la cantidad de agua que hay aquí son 0.6 kilogramos? necesitaremos un medidor de masa y tenemos ahí un medidor de masa nada más que necesito y vamos a hacerle rápidamente un soporte con cinta con cinta plástica le atamos aquí consideramos que la masa de la cinta es despreciable eres especial le hacemos algo así le hacemos un asa esperemos que le soporte la torcemos un poco ahí está ahí tenemos un asa por seguridad por seguridad ya perdieron dónde empieza la cinta acá está acá está por siempre cuando uno usa cinta de estas hay que doblarle el esteno entonces uno ya sabe vamos a poner acá le aseguramos el asa que pusimos doblamos aquí así ya estamos seguros que no se nos puede adaptar pues también tenemos el armómetro y vamos a medir a ver alguien que vea aquí por favor a ver un alguien tú eres un alguien un alguien no un alguien sino imagínense cuánto dice todavía no dice ¿cuál es la cantidad que mide ahí? a ver ahí cero levanto bueno alcanzamos a medir 600 600 ¿qué? gramos o punto 6 kilogramos efectivamente confirmarnos con el dato que ustedes obtuvieron que esta cantidad de agua son 600 y son 600 glamos la densidad del agua es tengo aquí otra botella el recipiente es muy parecido veamos cuánta agua hay también es una botella con agua hagamos otra asa vamos a hacerla un poco más gruesa porque la botella ya vimos que la primera los 600 gramos si no se rompiera fácilmente vamos a torcerla así le damos vuelta hacemos una especie como de cordel la pegamos aquí y la sujetamos con cinta alrededor por cierto ¿por qué se rompió esta parte siguiente? porque no aguanta nada ¿por qué? ¿por qué se rompió? ¿cuánta agua habrá aquí? me quito también la etiqueta no solamente para no hacer anuncios sino también para poder plantear la pregunta ¿cuánta agua hay ahí? lo que puedo hacer es medirla la veo otra vez lector de dinamómetro ¿cuánto dice ahí? cero la levanto un poco más de 600 quizás porque la botella es un poco más gruesa más gruesa tiene más masa por lo tanto digamos pesa más más mayor pues eso no sean 600 también tengo por acá la etiqueta la etiqueta dice dice 600 mililitros ¿entendrán? entonces quizás la diferencia se deba no al agua sino al recipiente y de hecho de hecho lo que podemos ver es que a ver ahora toma esa botella apriétala me voy a apretar si ya la deformaste también ya estaba ahora esta apriétala ¿no? no 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 depende de la izquierda de la izquierda y de acá ¿por qué la diferencia? por la superficie de la botella ¿por la superficie de la botella? sí y el plástico bueno pero fíjense es curioso este tipo de modificaciones que se hacen en algunas estructuras es para que sea más difícil que se deforme y sin embargo se deforma con relativa facilidad en casos concretamente lisa al menos en esa parte acá tiene algunas formas diferentes quizá un poco parecidas las que tienen la base de la otra botella y son para que no se deforme tanto si yo por ejemplo la golpeo en la base ¿bien? estas formas ayudan a que se deforme menos la estructura del recipiente ¿por qué una botella se deforma facilmente incluso bueno en ambos el agua el agua se mueve fluye cambia de deposición y también hay por cierto aire adentro de ambas botellas ¿por qué la diferencia en esa pequeña diferencia en masa? ¿será la botella o qué no cae adentro? otra actividad que hicieron el viernes ¿cuál fue esto? ah midieron no solamente agua midieron etanol ¿verdad? midieron masa de agua y volumen de agua también midieron la masa de etanol ¿y cuál fue la masa de etanol que midieron? ahí lo tienen sus datos ¿cuánto midieron de etanol? la cantidad de materia masa también 0.1 kilogramos 0.1 kilogramos pero el volumen del etanol ¿cuánto fue? 0.24 litros 0.24 litros quiere decir que si utilizamos esta misma ahora sería esta sería esta fórmula esta fórmula esta relación si medimos la masa .1 entre el volumen la masa entre el volumen por lo tanto la densidad del etanol ¿cuánto mide? ¿cuál es el valor? ¿cuánto dio? .1 entre .24 .41 ¿cuánto? .41 0.41 ¿qué? kilogramos entre litros kilogramos entre litros esa es la densidad del etanol ¿eso tiene no? no, no, no ambos son agua esta es agua que uno la compra en la tienda como agua mineral y esta es agua orgánica yo creo ¿no es cierto? le dicen agua mineral porque tiene minerales ¿tiene qué? ¿dijiste? no, tiene tiene gas ¿eh? gas carbónico gas carbónico ahorita vamos para el etanol agua agua de hecho esta agua de aquí es como agua H2O es idéntica esta de acá la otra fórmula que podríamos modificar el agua en su naturaleza íntima sería que en lugar de usar hidrógeno de masa 1 usara yo hidrógeno de masa 2 para formar el agua ese hidrógeno de masa 2 se llama de euterio está y es un la idea viene siendo hidrógeno pero que por sus propiedades íntimas pesa más que este hidrógeno de hecho el hidrógeno este H pesa su masa es 1 mientras que la masa del hidrógeno llamado de euterio es 2 entonces la masa total del compuesto de euterio con oxígeno es mayor que la masa del agua H2O a esa la llamamos D2O o sería también agua deuterada agua deuterada cuidado no es lo mismo que agua adulterada agua deuterada la masa de esta es mayor que la masa de esta pero la masa es lo más íntimo de la materia digamos que D2O es mayor que la M de H2O correcto pero ambas son aguas es la única manera en la que podríamos cambiar la masa del agua si en lugar de usar hidrógeno hidrógeno usamos el de euterio que ahorita no sabemos mucho no vamos a profundizar mucho en que caramba se usa el de euterio porque necesitaremos acudir a otros conceptos que vamos a avanzar por lo pronto nos quedamos con esto agua es agua en cualquier lugar del universo no solo de la tierra por cierto en estos últimos meses hemos aprendido mucho del agua el agua que hay en la tierra de donde viene de donde salió como se formó es una pregunta que creíamos contestada hasta el año pasado ya sabíamos y con algunos hallazgos de investigación astronómica que se hicieron a lo largo del año pasado a principios de este ahora ya lo sabemos no estamos seguros hay varias posibilidades para conocer esa pregunta de donde viene el agua de donde salió que llegó el meteorito la idea o hipótesis que estaba planteada hasta el año pasado era que había llegado antes suponía que salió de la tierra cuando se formó si ven la película de fantasía la de 1941 la más visita ahí supuestamente se ve donde sale el agua luego algunos astrónomos supusieron no como hemos detectado agua en los cometas entonces ahora suponemos que el agua llegó en cometas los cometas que caían al principio cuando se formó la tierra fueron los que trajeron el agua a la tierra el año pasado no este año este año la agencia espacial europea en colaboración con la NASA pudo poner una nave espacial sobre un cometa y lleva aparatos para estudiar el cometa y cuando empieza a estudiar el cometa y si efectivamente detecta agua y cuando empieza a identificar el tipo de agua que depende de esto se dan cuenta que el agua del cometa es distinta al agua de la tierra ya ¿de dónde viene el agua? dos preguntas dos palabras nadie sabe ok entonces ¿esta de dónde viene? de la tienda de aquí ¿de dónde viene? las dos ok entonces el etanol ¿qué es el etanol? es una el etanol los que dijo como el etanol pero la forma correcta es que como el agua esta es la fórmula química esta es la fórmula química del agua la fórmula química del etanol es C2 al modo de esta igualita el etanol es el etanol es C2 está formado por dos átomos de carbono H6 6 átomos de hidrógeno y uno oxígeno si tenemos duda lo que podemos hacer es poner lo que se llama la fórmula de Lewis que es la fórmula desarrollada en la que tenemos dos átomos de carbono unidos entre sí por el enlace químico a su vez unidos a un oxígeno y los otros enlaces posibles de los carbonos y el oxígeno están ocupados por hidrógenos y entonces así sabemos de dudas y estamos seguros que la fórmula condensada del etanol es C2 H1 1,2,3,4,5,6 hidrógenos y uno oxígeno ya no hay pierde ¿correcto? ya no entonces el estandolo es C2 H6 O y su densidad es diferente a la del agua es menor que la del agua podríamos poner así como pusimos que el agua adulterada la masa es mayor que la masa de la misma cantidad de partículas de agua podríamos decir que la densidad del agua es mayor que la densidad del C2 H6 O ¿bien? ¿ok? correcto entonces de aquí llegamos a una conclusión una cosa es la cantidad de materia la medimos en unidades de masa es masa la cantidad de materia la medimos en kilogramos y otra cosa es cuánta masa hay por unidad de volumen en un volumen igual podemos tener dos masas diferentes y eso puede depender de la materia que la compone podemos distinguir dos compuestos distintos dos materias distintas a través de su densidad y es algo tan antiguo ese conocimiento tan antiguo como el tiempo de Arquímeres fue el primero en distinguir este concepto de densidad aunque él lo midió de manera diferente hay una anécdota al respecto que el rey de Atenas le pidió la corona bueno recordemos que Arquímeres era peniente y de alguna manera o alguna situación en la que él pudo llegar a la conclusión que la diferencia que permite distinguir a veces dos materiales muy parecidos no es no es la masa no es el volumen sino la relación entre ambos que se llama la densidad entonces le pasen por favor en esto viene casi todos los libros físicos el principio de Arquímeres se relaciona con este aunque se utiliza principalmente para hablar del fenómeno de empuje de los líquidos sobre los materiales que se sumergen en ellos se conoce como el principio de flotación el principio de flotación o de Arquímeres no es más que una consecuencia de el concepto de la cantidad llamada densidad los materiales cuando tenemos materiales de densidades diferentes y los ponemos juntos los materiales se van a distribuir o acomodar dependiendo de su densidad normalmente los menos densos se ponen por arriba de los más densos ojo dije densos no mensos normalmente los menos mensos se ponen arriba de los más mensos también o los más inteligentes arriba de los no tan inteligentes algo similar con la D y no con la M es la densidad los objetos más densos se colocan por arriba de los menos por debajo de los menos densos por ejemplo por ejemplo y es de donde surge el concepto quizá el porqué el interés de la esa cosa como flotación de la densidad ¿por qué? porque los griegos eran un pueblo que vivían en la o no eran un pueblo eran varios un grupo de poblados de poblaciones eran ciudades estado como se organizan socialmente no eran países o naciones como actualmente lo somos no existía Grecia como una nación sino que eran varias sociedades los que vivían en la ciudad de Atenas eran Ateniencias los que vivían en la ciudad de Esparta eran Espartanos los que vivían más al norte en Macedonia eran Macedonios y se la pasaban a la Greña unos contra otros en conflictos y guerras entre ellos hasta que llegaban los persas y les partían a Manta y en el capo no todos entonces se unían los helenos se unían contra los persas y no sé a qué partido de la gente le van a los helenos a los persas helenos cuatro persas tres pero los helenos eran más bien como una especie de Dream Team el equipo de las estrellas la selección de los eran atenienses espartanos etcétera etcétera y cada casi algunas eran comunidades que vivían en islas en Samos era una isla otros vivían en las ciudades directamente en el continente europeo pero bueno actualmente es el continente europeo y todos ellos se llamaban así helenos para separarse de los demás de hecho de ahí viene élite una élite son nosotros son los que se distinguen de los demás por ahí se dice que los que son capaces de pilotear un Dream Blinder son la élite de los pilotos de aviación porque no cualquiera puede muchas horas de entrenamiento etcétera etcétera entonces son los seleccionados los únicos que pueden hacer de ahí viene concepto de élite de elenismo de la comunidad antigua bueno en ese lugar Arquímedes como eran pueblos que vivían en islas del Mediterráneo o en las costas del Mediterráneo o en Atenas está muy cerca es una ciudad portuaria dependían de explotar el océano de la pesca de la navegación y para poder navegar se le quiere un barco es como si ustedes se quieren enrolar en la armada van se presentan en la armada dicen yo me quiero enrolar en la armada ok perfecto sabe usted nadar y entonces preguntan ¿ah que no da barco? si, si da barco pero a veces los barcos se hunden entonces hay que saber nadar depende de que se hunda de la densidad para que el barco flote se requiere que la masa del barco la masa total del barco en relación a su volumen tenga una densidad menor que la del agua ¿por qué los barcos se hunden? pues porque si se le hace un hoyo se le mete el agua y entonces la masa que está arriba bueno que durante un momento va a estar arriba va a ser la misma masa del agua en el volumen que ocupa el barco con una relación que inicialmente sería igual al lado del agua pero como tiene madera o metal o marino entonces la masa va a ser superior proporcionalmente a la del agua la masa por el volumen va a ser superior al agua y entonces va a ser más denso el barco que el agua y va a terminar por debajo del agua por eso que los barcos se hundan por eso que los barcos finalmente los pudieron hacer no solamente de madera sino como descubrieron los norteamericanos los habitantes de los Estados Unidos de América en realidad cuando fueron los Estados desunidos de América sino durante la guerra de secesión en el siglo XIX secesión separación los del norte más de los del sur se peleaban con los del norte porque los del norte querían librar a los esclavos etcétera etcétera los del sur no querían entonces se paran y como los viejos en aquella época se agarraban los trancados entre ellos y empezaron a hacer barcos metálicos fueron los primeros en hacer barcos metálicos de ocho los primeros en hacer barcos metálicos fueron los del sur no los del norte finalmente esos barcos metálicos si los pudieron decían ¿cómo van a hacer barcos metálicos? los metales se hunden en el agua bueno si uno entiende el principio de Arquímeres que en realidad depende de la densidad o de la destrucción de la densidad podemos entender por qué es posible hacer barcos de metal finalmente esos barcos se hundieron porque alguien les hizo un hoyo y entonces les entró el agua y aumentó la densidad pero si era más difícil hacerle un hoyo a un barco metálico que a un barco de madera fue por eso que con el tiempo después de la década del 1660 en la cual fue la guerra de 1660 en los Estados Unidos los británicos los franceses todos los demás empezaron a hacer barcos metálicos principalmente para jóvenes bélicos y actualmente todos los barcos se hacen con metálicos simplemente lo que hay que cuidar es que la densidad del barco sea menor que la del agua incluso a finales del siglo XX del siglo pasado suena ya como así sin embargo todos los que estamos aquí somos seres del siglo XX ahí llegó a ser un barco de concreto un tanto impráctico un tanto impráctico pero factible como simplemente revisando que la densidad del barco sea menor que la densidad del barco entonces y no solamente para los barcos sino para todos los organismos los organismos que viven en el agua donde van a estar en el lo que llamamos en la columna de agua pues depende de su densidad como le hacen los peces para flotar modificando su densidad los peces espinosos que son los más recientes evolutivamente los peces de esqueleto óseo lo hacen a través de alguien dijo la natatoria flotatoria me parece que se ayuda a flotar aunque es una medio raro la región la natatoria es como una bolsa que tiene gas separado del líquido de modo que al comprimirlo o al expandirlo permite que aumente o disminuya sin modificarse el pez la densidad del mismo entonces puede subir o bajar antes de eso los peces que no tienen excreto óseo sino cartilaquinoso los pondrígios los tiburones las rayas las rayas las cuadrículas todas esas a veces no pero si hay peces rayas no hay peces cuadriculados esos para flotar usaban otro principio que también que tiene que ver con otro fenómeno que ya hayamos historias similar al del frisbee esto sería un buen modelo de una raya como una raya más de un círculo un pez raya la raya los tiburones los peces cartilaquinosos no tienen vejiga anacatoria entonces para poder flotar utilizan otro principio que está también vamos a ver cómo también está presentado que es para que flote necesitamos que haya una fuerza abajo igual a la fuerza que la empuja hacia hacia abajo una fuerza encima que la empuja hacia abajo una fuerza que la empuja hacia arriba para que entonces no se hunda sino que flote de hecho este frisbee puede flotar en el aire depende 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 de qué depende de esto qué es lo que logro con el frisbee cuando lo arrojo horizontalmente debido a la curvatura superior e inferior el área superior es ligeramente mayor que el área inferior simplificado podemos ponerlo así aquí abajo hay aire y aquí arriba también y eso tiene que ver con el otro experimento que hicieron al cual voy a ok luego voy a citar algo que hicieron después cuando tuvieron este y este el etanol y el agua ustedes hicieron una actividad en la cual pusieron un recipiente con agua invertido y le pusieron una tapa aquí había agua este es un recipiente y le pusieron un cartón le das una de una cartulina funciona un poco mejor con cartón porque tarda más en mojarse pero antes de que se mojara completamente la cartulina la cartulina no caía ¿por qué? porque el tío bajaría aire y el aire de alguna manera igual que sucede cuando le hago algo así se desmueve el cabello ¿verdad? bueno atiendo como lo tienes amarrado se mueve el cabello si se mueve el cabello significa es más también así que el aire en un viento está produciendo trabajo está ejerciendo el trabajo de cambiar de posición el cabello entonces el aire de alguna manera está aunque no lo vea está en movimiento tiene masa la masa en movimiento tiene aceleración si la masa en movimiento tiene aceleración entonces es una fuerza quiere decir que este aire tiene alguna fuerza que está empujando a la cartulina e impide que la masa de agua acelerada por la gravedad gravite y según dice la tercera ley de Newton estas dos fuerzas tendrían que ser iguales para que entonces no cambie la cartulina no se caiga está en equilibrio la fuerza que apunta hacia arriba es igual a la fuerza que apunta hacia abajo si logro que eso suceda aquí el Fisley debería entonces no caer estaría en equilibrio ¿cómo logro eso? tendría que si caer es porque hay dos fuerzas aquí que están siendo mayores que la fuerza del aire que empuja hacia arriba está la fuerza del aire que empuja hacia abajo más la gravedad que empuja hacia abajo necesito entonces aumentar la fuerza aquí abajo para que empuje hacia arriba y entonces el aire más la gravedad no empuje ni el Fisley hacia abajo ¿cómo lo logro? si muevo el aire si muevo el aire en esta dirección disentiva resulta que va a recorrer esta distancia en el mismo tiempo que el aire va a recorrer esa distancia mayor aquí aquí al recorrer una distancia mayor al mismo tiempo hace que la fuerza sea menor la fuerza del aire es menor entonces la fuerza aquí que empuja hacia arriba es mayor que la fuerza del aire que empuja hacia abajo la fuerza ascendente vamos a poner la fuerza A es mayor que la fuerza descendente o la fuerza B la F A es mayor que F D y entonces este va a flotar ¿cierto? mientras esté en movimiento de modo que el aire de abajo está empujando al aire aquí cuando el aire de abajo ya va más despacio la fuerza degradada de hecho es la que termina siendo que el se caiga gravita algo similar hacen los peces cartilaginosos tiburones rayas para poder flotar tienen que estar en movimiento para poder ascender y ascender en cambio los peces óseos gracias a que tienen la vejiga natatoria pueden modificar su densidad y ascender o descender modificando esta variante ¿bien? ok regresamos un poco a qué sucede cuando junto dos materiales de diferentes densidades pero resulta que no se mantienen separados ¿qué fue lo último que hicieron en el laboratorio? midió en el etanol midió en el agua y luego resultaron yo les pregunté bueno ok que tienen agua más C2H6O etanol ¿sí? tienen 100 decíamos 100 100 gramos más 100 gramos ¿cuántos gramos tuvieron al final? 200 200 gramos la cantidad de materia no cambió no quitaron etanol ni agregaron etanol no quitaron agua ni agregaron agua es la misma cantidad de materia ¿pero qué pasó con el volumen? ¿cuánta agua tenían por volumen? vamos a ok vamos a regresarnos a unidad a unidad a manejar unidades internacionales en el sistema MKX entonces teníamos 0.1 kilogramos más 0.1 kilogramos nos dio 0.2 kilogramos de mezclar es decir los juntamos y se revolvieron una mezcla es eso algo que se junta y se revuelve pero no se conviene se revuelve ¿cuánta cantidad por volumen de agua era? acá está 0.1 litros ¿cuánto era etanol? 0.24 litros 0.24 litros y el volumen final fue esta es masa este es volumen 0.34 0.34 0.34 0. ¿cuánto esperarían si fuera 1 y 1 tenía que ser este sería 0.2 ¿no? no fue menos 0.22 ¿no? algo así fueron como 220 mililitros 0.1 0.24 0.34 bueno era como era menos 0.1 más 0.24 tendría que dar 0.34 ¿cuánto dice que le dio? al final en la 0.3 la 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 sumatoria de la de los los volúmenes de 0.1 más 0.24 debería dar se supone 0.34 pero no ni un punto 34 no nosotros nos vea total 0.22 ¿0.22 total? no ¿tanto? ¿sería 0.32 ¿no? no ¿quién cree que tiene el doble de volumen del agua un kilogramos de etanol? bueno revisen sus datos el hecho es que cuando juntan 0.1 litros de de agua más 0.24 litros de etanol no les da una masa un volumen si les da una masa de 0.2 kilogramos pero el volumen es menor que este el volumen es de este más este es menor que la sumatoria de las cantidades de los números ¿por qué? porque tengo dos líquidos de densidades diferentes al final lo que resulta es un líquido de densidad intermedia no queda ni la densidad de uno del agua ni la densidad menor ¿qué pasó? no es C2H5 ¿no? no C2H6 aquí está la fórmula desarrollada los carros sirven el valor enlace el oxígeno 2 2 y el rojo 1 queda un oxígeno nada más nada más un oxígeno efectivamente entonces tenemos que finalmente un líquido de densidad intermedia la densidad cambia debido a la mezcla de dos líquidos de densidad distintas es la diferencia a cuando las cosas se mezclan de modo distinto a cuando las cosas no se mezclan aquí regresemos a las botellas en estas botellas lo que tenemos es agua en esta y en esta y la diferencia de por qué una se deforma y la otra no es debido a que si es cierto en esta botella que tiene agua si yo la reviso químicamente voy a encontrar que hay agua hay oxígeno adentro del agua y también hay dióxido de carbón una cantidad muy pequeña de dióxido de carbón en otras palabras tengo agua líquida la pongo así como sumín dice L más oxígeno gaseoso el oxígeno es un gas en condiciones normales aquí en el planeta tierra o arriba de la superficie más una pequeña cantidad de dióxido de carbono también gaseoso aquí adentro pero la cantidad de dióxido de carbono que hay es muy poca la diferencia entre esta botella y esta otra es que a esta en la fábrica le han inyectado más dióxido de carbono y ese dióxido de carbono de hecho es dado que es un gas es el que es responsable de estar empujando las paredes hacia afuera tenemos entonces también también el concepto de fuerza que aquí mencioné esta curva y esta línea la superficie inferior y la superior del frismi ¿qué diferencia hay? ¿cuál es la diferencia entre la cara superior del frismi y la cara inferior del frismi? alguien diría en la superior viene la marca de la pastelería o sea la regalamos ¿sí cierto? no, pero la diferencia ¿cuál es? el área la superficie o la unidad de la superficie ¿cuál es? no el cubo de la longitud sino el cuadrado de la longitud y o se llama área es decir finalmente lo que hace que el frismi flote en el aire no solamente la fuerza sino la relación de la fuerza entre entre el área donde se está aplicando la fuerza tengo un área menor abajo un área mayor arriba si logro que la fuerza sea todavía mayor abajo que arriba la relación de estas dos llamada presión va a ser diferente la presión abajo es mayor que la presión arriba cuando el frisbee flota ¿bien? bueno la presión es cualquier fuerza sobre cualquier cantidad de área aquí lo que tengo es más gas y en general la superficie en las botellas es relativamente poco diferente y el gas está en mayor movimiento que el líquido las partículas de gas están en mayor movimiento que el líquido y es lo que hace que me cueste más trabajo modificarlo cambiar su ponerla en movimiento vamos a decir las paredes de la botella y masa cambiar la sería la aceleración y entonces la fuerza hay una fuerza mayor en el interior que en el exterior ¿cómo puedo modificar eso fácilmente? simplemente bueno primero te voy a quitar la cinta que te puse que parecería sello de garantía la garantía de que me va a costar más trabajo abrirla bueno ya viste la verdad te caes toda la cinta te caes toda la cinta espero poder abrirla ahora sí bien ¿vieron lo que salió aquí? burbujitas y esas burbujitas ¿qué son? gas no cualquier gas dióxido de carbono ¿de dónde salen? ¿de el fondo? ¿seguro? ¿todas? ¿alguna? ¿de dónde salen? salen de diferentes puntos porque el dióxido de carbono está homogéneamente disimulado en la botella en el líquido de repente parece que salen de la nada más bien salen del todo no es de la nada se salen todo el dióxido de carbono está mezclado como el etanol con el agua en algunos puntos se junta suficiente dióxido de carbono para que entonces se empujen y formen las burbujas de hecho cuando abro la botella dejo que salga bastante de ese dióxido de carbono y ahora la tapo otra vez y apiétala ah pues apiétala ah si puedo ¿verdad? si puedo apiétala seguro si le aumenta el movimiento ya hay menos dióxido de carbono parte se salió pero si aumenta el movimiento el dióxido de carbono a ver apiétala este es bueno al principio ¿verdad? al aumentar la velocidad de las partículas del gas adentro del líquido aumenta la fuerza en la misma superficie que tenía antes aumenta la presión la presión entonces es la fuerza de cualquier cosa de esas partículas de gas que están moviendo y golpeando contra las paredes esas partículas de gas son las suficientes para estar empujando golpeando el cartón la cartulina del vaso y evita que bajen y eso son eso es el porqué es necesario que cuando alguien quiere al espacio exterior tenga que usar un traje espacial un traje espacial no es un disfraz astronauta ni de hombre del espacio ni de extraterrestre son dos diferentes este es de la agencia espacial europea y este es de la NASA está hecho en Alemania y este está o no se está hecho en Alemania pero la marca es alemana a lo mejor está hecho en China efectivamente aquí se Made in China está hecho en China la marca es alemana es este N-I-C-I Nisi no es Germany Langeimer Strauss no sé qué tan alemán lo demás ok más bien el sitio www Nisi.be Deutschland alemán entonces este es un astronauta de la Fía Especial Europea y este es un Snoopy astronauta de la NASA de eso que dice United States Space Forum y también dice también es chino son taikonautas pero a veces se llaman en China viajeros espaciales Made in China pero sin embargo la marca es fabricado por tarjetas Hallmark Kansas City Missouri hecho en China Made in China ok lista Hallmark tan 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 que que es un traje espacial para que sirve que hace que necesita hacer para que Snoopy vaya a la luna de hecho fue el primer sabuesto en la luna antes que Milag para mí y posar pero ahí hay una historieta una piedra cómica hazme volar aquí y no traje a Bosnagir sería otro ok ¿qué es un traje espacial? ¿qué es un traje? ¿qué es y cómo se hace entre comillas traje espacial? y este es su segundo parcial nos vemos en los jueves Martín por ¿qué es no traje